Con la idea de hacer un replanteamiento del género de la naturaleza muerta, se inauguró en el Museo de Louvre en París la exposición Las Cosas. A través de esta muestra de la representación de los objetos se busca viajar a lo largo de la historia de la humanidad. Los artistas fueron los primeros en tomarse en serio los objetos, les dieron vida y glorificaron sus formas. Esa es la premisa de la exposición que abre el nuevo curso en el Museo del Louvre, que bajo el título Les Chaux, Las Cosas en español, propone un recorrido por el concepto de la naturaleza muerta. Las casi 200 obras abarcan desde estelas funerarias egipcias a cuadros de Picasso, pasando por instalaciones artísticas basadas en la realidad virtual. Más que contar la historia de un género pictórico, el de la naturaleza muerta o bodegón, la muestra es un relato sobre la historia del arte y la civilización. Y compara cómo distintos artistas en distintas épocas miraron a los objetos que los rodeaban, como Van Gogh en este dormitorio en Arlés. En todas las culturas hubo representación de cosas, incluso en los periodos en los que la religión casi monopolizó la práctica pictórica. Es la idea que defiende la exposición, que estará abierta entre el 12 de octubre y el 23 de enero, y en ocasiones busca hallar un paralelismo estético entre dos escenas. Así, esta nueva obra del español Miquel Barceló, Grisey al Espadón, se presenta junto al bodegón del zapato viejo de Joan Miró. También representan el arte español, entre otros, la naturaleza muerta viviente de Salvador Dalí, o el bodegón con costillas y cabeza de cordero de Goya. Y artistas latinoamericanos, como el mexicano Miguel Sevalier o el artista visual estadounidense cubano Félix González Torres, aportan su particular mirada sobre la naturaleza muerta.